Sí, 43 años de lucha, de organización, sobre todo de mucha fortaleza y de mucho amor, porque Abuelas comienza con esta búsqueda para restituir las identidades a los nietos y nietas que la dictadura militar se había apropiado de ellos y los había en muchos casos distribuidos entre las mismas fuerzas, así que es eso, 43 años de resistencia, de lucha y de mucho amor sobre todas las cosas, mucho compromiso. Claro, con mucho compromiso porque es una entidad emblemática en esta denuncia que realizó durante todos estos años, sobre todo en aquellos años difíciles de los crímenes cometidos por la dictadura, ¿no? Sí, han sido muchos años en donde la justicia ha obviado esta situación, no nos olvidemos de las leyes de obediencia de vida y punto final que garantizaba el bienestar de los militares y de los civiles, digamos, que han participado de la última dictadura. Las abuelas han logrado restituir 130 identidades, pero todavía nos queda el desafío de alrededor de 300 nietos y nietas que viven con sus identidades falsas, que como siempre lo dicen las abuelas, siempre lo dice la abuela Estela, son ellos, ellas, los nietos, las nietas quienes están buscando ahora su identidad, quienes llegan hacia ellas, hacia ellas, por eso es muy importante la difusión, sobre todo en este día. Abuelas está aquí hace más de 20 años, ha empezado con un compañero emblemático que lamentablemente ya no está, no nos acompaña físicamente, que es Lalo Escobar, es quien ha luchado porque aquí se puede hablar de memoria, de verdad y de justicia, que es de la JEP por el derecho a la identidad. Se ha recuperado la identidad de un nieto santieño, que no vive en Santiago del Estero, pero que es hijo de santieño. Y también con el tema de trabajar en las escuelas, de acercar lo que es la JEP, lo que es la historia, lo que ha sido la última dictadura militar, las consecuencias que ha sufrido, que hemos sufrido todos y todas en Argentina. Gracias.